muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal aquí bandolero 7.0 y bienvenidos a el fútbol 2023 si son tres aquí tenemos el winhala vale y lo vamos a fichar no esperamos más es una bestia es una máquina esta tengo ahí tres millones pues nada lo fichamos y ahora intentamos subirlo vale ya pues ahí está como ahí casi nada poca broma venga ya tenemos mi equipo de acuerdo vamos continuamos a ver si lo podemos subir ahora ahí lo tenemos ok vamos a mi equipo estrategia mi equipo jugadores aquí lo tenemos ok vamos a ver acciones jugador entrenamiento de nivel vale dame alguno de esto más sube este que aquí lo tenemos al máximo venga realizamos entrenamiento venga y no sé si darle la las opciones está automática o ver cómo lo hacemos vale la progresión del jugador ok tiene muy bajo tío el dominio del estilo de juego del equipo me imagino que luego se le subirá venga vamos a subirle las estadísticas podemos auto asignar a ver qué tal vale o venga para los regates destreza fuerza del tren interior para darle resistencia y velocidad fuerza por alto vale sonada yo creo que sí vale valoración general del 85 y 96 yo creo que está muy bien ahí vamos que se le quedan ahí bajitas pero bueno usamos puntos de acuerdo y aquí lo tenemos a edwin alan chicos y chicas pues nada un 96 poca broma ya no lo veremos en acción de acuerdo bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ficha o el edwin alan para nuestro equipazo venga un saludito de peñita nos vemos la próxima más y mejor no se olvide dejar like chao chao